Este sábado en Protagonistas con Ivana Gavrilovic. Ahí vi mal ejemplo. ¿Por qué? Porque no era lo que yo buscaba esa celosa. Usted fregaba, ¿cómo se repartían las cosas en el hogar? ¿Quién es el más tremendo doctor de usted desde chiquito, en su infancia? El más grande. ¿El más grande? El más malo. Ok, ¿el más malo? Ya en Aguas yo decido estudiar medicina, pero no me gustaba. Yo quiero que usted le cuente a la gente cómo era el proceso de usted obtener libros para poderlo leer. Ya tiene a los vagos que ponen cualquier pero para no estudiar. Yo me iba a pies y se pagaba más dinero que ahora. ¿Qué es lo que a usted más le agradece a su esposa? Bueno, a una mujer que agradece de primera compañía, de cuando tú estás enfermo. Mira, esta sí es la sala. ¿A mí me van a ir mostrando la sala de su casa? Esta es la electrina. ¿Esta es la primera camilla de todo? La primera, ahí sí yo con mi mamá. Protagonistas con Ivana Gavrilovic. Todos los sábados a las 11 de la mañana por Colorvisión. Siempre lo mejor.